hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a hablar ahora de este volkswagen beetle que fue restaurado después de 51 años de vida y bueno este popular modelo germano ha estado unido a su propietaria desde el año 1963 creando un vehículo muy especial y convirtiéndose en el mejor compañero de viajes después de su gran antigüedad el modelo necesitaba una completa restauración y que es mejor que la propia automotriz para realizarla además lo hizo de manera gratuita y ahora ahora vamos a hablar de este bueno cuando uno decide restaurar su viejo automóvil sabe que se está sometiendo a un complejo y costoso proceso que podría llevar varios meses de duración además tiene además tienen que además uno tiene que encontrar piezas originales y un buen equipo profesionales sin embargo todo esto sería mucho más fácil si el encargado de la restauración en la propia marca del automóvil bueno la protagonista de esta historia es katlyn brooks propietaria de un volkswagen build de color rojo del año 1900 del año de una tan delicada como el tratamiento paciente con cáncer de mama no ha pasado esa percibida por la firma alemana y han decidido recompensar a esta trabajadora quien ha superado hasta en tres ocasiones esta enfermedad con una completa restauración gratuita de su modelo escarabajo y bueno dado que la propietaria ha utilizado el auto a diario para ir a trabajar y realizar sus tareas el auto cuenta con en su odómetro unas 350 mil millas es decir unos 563 kilómetros y bueno es de esperar que todo en que y si tenemos en cuenta que la automotriz ha tardado 11 meses en completar la restauración de este vehículo podemos considerar que nuestras suposiciones estaban en lo cierto bueno el duro trabajo realizado por más de 60 trabajadores de la automotriz de la fábrica que tiene la compañía en méxico que han participado en el proyecto ha merecido la pena y estas imágenes hablan por sí solas en total se han reemplazado el 40% de las piezas y un total de 357 elementos que además se han recreado de todas las pegatinas originales de que brux puso en el auto durante todos estos años y la pintura se ha restaurado su estado original partiendo del color del interior de la misma guantera y bueno pero no sólo han restaurado los componentes sino que también se han añadido otros más modernos y avanzados por ejemplo el auto ahora cuenta con un equipo de frenos mejorados que recurre a unos discos de nueva factura la suspensión se ha actualizado por completo y tanto el motor como la transmisión se han reconstruido así como se ha reacondicionado el cableado eléctrico también en chasis por su parte se ha sido tratado con chorro de arena mientras que el interior destaca una radio moderna de estilo vintage y bueno según la persona que estuvo a cargo de este proyecto augusto samudio el objetivo no era crear un ejemplar de museo sino uno que permitiera a su propietaria seguir disfrutando de él durante muchos años más a jugar las imágenes parece que ha hecho un trabajo estupendo y bueno con eso esta fue la emotiva historia que quería contarles acerca de este volkswagen beetle que fue restaurado después de 51 años de vida y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao